Necesito tener la nueva edición de Bond Storm o seré tan pringao como mi house. Estoy aquí mismo, Bart. ¡Eh, eh, estupendo! Será mejor que te largues, Bart. El director Skinner está buscando a todos los que han hecho pellas. Y si te pilla, te expulsa, Bart. ¡Te expulsa! Demasiado tarde, pardillos. Tengo el último juego. ¿Lo manqué? Una mujer loca ha destruido el resto. ¿Cuándo aprenderán? Los videojuegos no matan a las personas, solo anulan sus metis. Yo conseguiré ese juego nuevo. ¿Qué importa? Los videojuegos son una antigüaya de los años 90. Lo último ahorro son los fuegos artificiales prohibidos. Aunque tendrás que darte prisa si quieres formar parte de esa moda. Una caja de lanzadores de ranas chinos de la mejor calidad, por favor. Aquí tienes dos kilos de caramelos celestiales chinos. Te van a dejar pasmado. Tengo que jugar a Monsters 2. ¡Dame uno! ¡Imposible, amigo pelopincho! Necesito la energía de un videojuego violento para poner en marcha mi nuevo invento, guión monstruo. Si me encuentras una radio de la Segunda Guerra Mundial y una parabólica, mi creación cobrará vida y podremos jugar con ella. ¡Mula! La violencia real es mucho mejor que la violencia por televisión. Es como un jefe de nivel en carne y hueso. ¿Quién puede tener una radio de la Segunda Guerra Mundial? A lo mejor el tipo que le vende granadas a Nelson lo comprobaré. ¡Eh, oiga, señor Palurdo! Ese es el servidor. ¿Me prestas una antena parabólica? Claro, si me ayudas a recoger carne de hamburguesa sofisticado crío de ciudad. A esos tíos de hacienda no les gusta que venda animales muertos en la carretera. ¿Las Krusty Burger se hacen con animales muertos en la carretera? Eso explica las marcas de neumáticos. Llévate esta parabólica como recompensa. Recibe 14 canales, incluido el canal de la letrina. Gracias, paleto endogámico. ¡No asiona! ¿Pretendes que construya un camionosaurio de nivel sin una batidora? ¿Por qué no construyes tú una plasmo clave sin una raqueta de tenis? Tráeme una batidora para purés granizados y licuados. Aquí tienes el chisme ese. ¿Puedo ver ahora ese camionosaurio? Sí, es una palabra que me encantaría poder decir. Por desgracia hay mucha gente utilizando móviles y las intérprecias podrían provocarle una avería al monstruo. Mataría a muchas personas. Y mi póliza de seguros ya está por las nubes. ¡Bien hecho, pequeño sociópata! ¿Me gusta aplastar? Es imposible que mi camionosaurio se dedique a matar a Mansalva con gritos, tristeta y extracción de sangre del robot. ¡Oh, el camionosaurio es una especie de camión guión dinosaurio! ¡Jamás lo habría adivinado! ¡Sí! ¡Todos a bailar el Batman! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias.